Bueno, señores y señores, como siempre el río nos ha traído hasta aquí A lo largo de esta saga de videos hemos visto lo peor y lo mejor que GT nos ha podido ofrecer Pero es hora de terminar con esto Y pasar página ya sea a Super o a otra producción de la que quiera hablar Recuerden que esta es una saga de videos donde hablamos a fondo de toda la franquicia Y si quieren pueden chequear el canal para verlos todos Las últimas dos sagas nos esperan, así que vamos directo a ello Bien, para empezar tenemos un capítulo de relleno De entrada, ¿sí? En el cual se da un torneo de artes marciales Está entretenido y todo, pero no aporta mucho la verdad Goku termina participando en el torneo de niños y pierde por pelotudo Y también aparece Up luchando en el torneo, junto a Pan Habría sido interesante una pelea entre ellos dos Pero al final eso no ocurre porque Pan se retira Ya que no quiere ser la sucesora de Mr. Satan Una pena, ahí se fue una oportunidad de ver una pelea interesante Up llega hasta Mr. Satan y pelea con él en serio Cosa que deja muy mal al héroe de la tierra Pero al final se deja ganar porque Majin Buu le dice que Satan es el héroe que todos necesitan Me parece un poquito bonito la verdad Un capítulo divertido pero que no aportó mucho Pero bueno, ahora sí, vamos con todo Con la saga del Super Android 17 Esta saga es una de esas cosas raras que solo se le podía ocurrir a Toei Aquí vemos como el Dr. Mew y el Dr. Hero se juntan en el infierno Y deciden vengarse de Goku Bueno, para empezar, creí que Mew era una especie de creación de Baby No se supone que no tenía alma al ser un robot o algo así Bueno, supongo que da igual por lo visto Por cierto, en esta saga hay un montón de momentos y cosas muy raras y XD por así decirse Pero bueno, ya veremos eso más adelante Vemos a la familia de Goku, quienes están muy tranquilos Pero de repente llega a Drons, muy herido, hablando del número 17 Y además vemos como hay un extraño mordice en el cielo Es aquí donde Kaiosama le explica la situación a Goku Por lo visto, la tierra y el infierno se están fusionando Y tenemos esta escena en donde el número 17, el de la tierra, tiene un contacto con el número 17 del infierno Abriendo las puertas del mismo Por cierto, bastante extraño como de la nada aparece el número 17 siendo malvado y todo eso Sin ningún contexto alguno Después nos enteraríamos de que 17 estaba bajo el control del otro 17 malvado O algo así Pero bueno, hay otro detalle que también me perturba muchísimo con respecto al número 17 del infierno Es una pregunta que siempre me dice y que la serie no se da el tiempo de explicar Y es, ¿Cómo demonios mío y Jero crearon al otro Android 17? O sea, entiendo que sean super genios y todo eso Pero ¿De dónde sacaron ya sean los recursos o un laboratorio o algo parecido para poder crearlo? No tiene ninguna lógica Además, ¿Es que en el infierno nadie hizo nada para evitarlo? ¿Ellos pueden ir por ahí a sus anchas? Recuerdo que en la saga de relleno del torneo del cielo Estaban personajes como... Baeku Han Que eran mucho más fuertes que Cell Y eran capaces de resolver esta clase de problemas muy fácilmente ¿Se supone que nadie se dio cuenta de lo que Jero y Mew estaban haciendo? No sé, esto no tiene ningún sentido Además, ¿Tanto les costaba darle un diseño algo distinto a este 17? ¿De dónde sacaron la ropa y esas cosas? Además, ¿No se supone que 17 era un humano modificado? Esta parte carece de toda lógica Y, irónicamente, es la piedra angular de la cual se sostiene todo el arco Por lo que, de entrada, todo este arco se cae a pedazos Pero bueno, mejor sigamos Se supone que el número 17 tenía más potencial que Cell Lo cual no tiene mucho sentido Pero bueno, el caso es que este debe fusionarse Para así poder conllevar su venganza Trons despierta Y tenemos un pequeño flashback En el que nos muestran como 17 atacó a Trons Y nos dice que todos los villanos de Goku Atacarán a la tierra Y que Goku debe ir al infierno para acabar con esto Se puede decir de que es un tremendo reciclado de la película de Janemba Pero bueno, al menos la serie nos da algunas situaciones interesantes Y alguna cota de interacción curiosa entre diferentes personajes que nunca vimos Se puede decir que es un poquito de fanservice del barato Bien, la cosa es que Goku llega al infierno Pero todo era una trampa Dejándolo atrapado ahí Un pelotudo este Goku la verdad Pero eso no es todo Ya que Cell y Freezer llegan Para combatir contra Goku No te voy a mentir Esto sí se ve interesante la verdad La dinámica entre Cell, Freezer y Goku Está muy entretenida Aunque eso sí No hay mucha pelea realmente Ya que Goku es extremadamente superior en todos los aspectos a Cell y Freezer Y prácticamente juega con ellos Aunque resulta que Cell y Freezer son inmortales Lo cual contradice el hecho de que Se supone que si mueres en el cielo o en el infierno Tu alma se desvanece o algo así Que no era que eso era lo que pasaba Bueno, no importa Dejando de lado esa incoherencia Goku se ve atrapado contra ellos Así que, mientras Goku pelea Vemos como van las cosas en la tierra Desde un par de Saiyaman causando problemas Lo cual hubiera sido una oportunidad perfecta Para mostrar a Jansha Teniendo una especie de venganza contra estos seres O también vemos una pelea entre Rildo y Gohan Y de paso Vemos como Nappa vuelve a ser obliterado por Vegeta Eso sí Después se ve como parece el número 17 En sí, todos estos enfrentamientos son entretenidos Pero más que eso No hay mucho que comentar Sobre estas peleas Por cierto Me da gracia como Goku escapa de Cell Tras ser absorbido Aunque no termino de entender muy bien Cómo funciona la absorción de Cell Siendo que ya es perfecto Pero bueno Tras eso Por fin vemos algo nuevo Que es el Torbellino Infernal Una habilidad que Cell y Freezer Crearon en el infierno Todo esto Nos lleva a un par de escenas y momentos ridículos Las cuales Me encantaría comentar Pero Pasemos directo a otra cosa Algo mucho más interesante La muerte de Krillin La cual Afecta mucho a número 18 Quien enfrenta a 17 Es genial volver a ver a 18 en acción Además de ver como la muerte de Krillin Le afectó muchísimo Es una escena triste y conmovedora del personaje La cual está muy bien hecha Una de esas pocas joyitas de GT Volviendo con Goku Este está atrapado en un hielo del infierno Pero al final Se libera Ya que ese hielo solo afecta a los muertos Por lo que Goku Aprovecha eso para congelar a Cell y Freezer Derrotándolos A su vez El general Rildo Termina siendo derrotado por Oop Y compañía Y tras eso Vemos por fin El momento en el que se unen Los dos androides 17 Fusionándose Y creando Al super androide 17 El gran villano De esta saga Probablemente el personaje más fachero de toda la franquicia de Dragon Ball El diseño es muy bueno Lástima que el concepto del personaje sea una completa estupidez que ni sentido tiene Los personajes tratan de atacarlo Pero a super 17 no le afectan nada estos ataques Ya saben la típica Por lo que este va y revienta a todos sin ningún problema Que por cierto La voz de super 17 es la misma voz de Dogman Decimos que odiamos a los abogados pero nos morimos por demandar a alguien Queremos que los líderes tomen decisiones difíciles pero los sacamos al hacerlo Todos queremos líneas para platicar de sexo con mujeres mayores con vello en el labio superior Pero al llegar la cuenta nos ponemos como locos Goku necesita volver a la tierra Pero todo indica de que no hay nada que hacer Por suerte Picoro tiene un plan Y después de hacer quilombo en el cielo Este es enviado al infierno para ayudar a Goku Me alegra de que le dieran otro momento para lucirse a Picoro Ya que tuvo muy poca participación en GT Y es genial ver como usa su ingenio e inteligencia Para abrir otra vez el portal Creando una conexión mental con Dende Ya que fue esto lo que abrió este portal entre los dos mundos No se no me termina de convencer dando la explicación Pero wey El caso es que ellos abrirán el portal Aunque la serie trata de darnos algo de tensión Mostrándonos como mientras Picoro y Dende tratan de abrir el portal Super 17 está barriendo el suelo con los personajes El pie está ultra roto Es un personaje intimidante y genial Carente de personalidad en muchos sentidos Y también carente de sentido general en su concepto Pero al menos tiene carisma Me gusta ese detalle de que tiende a peinarse a cada rato Es algo que le da caracterización al personaje Por cierto Ya que Picoro tiene problemas para sincronizarse con Dende Goku le aconseja usar la misma estrategia que utilizó para derrotar a Rudo ¿Se acuerdan? Haciendo que se sincronicen Fue algo divertido de ver esta parte de la verdad Y me sorprende que haya servido de algo toda esa macanada que tuvimos que ver anteriormente Pero wey El caso es que por fin logran abrir el portal Goku se despide de Picoro Y este se queda en el infierno Cerrando el portal y luchando contra cualquiera que trate de interferir Toda esta idea que tuvieron de cómo abrir el portal No me pareció nada mal la verdad Aunque hasta cierto punto está claro que fue algo muy salido de la manga Por cierto Aquí pasa algo que me parece un poco incoherente Ya que Pan logra emboscar a Jero y atraparlo Pero ¿Por qué Jero no simplemente le absorbe toda la energía y ya? Igual y si lo hace Solo que como Pan es tan poderosa No es capaz de absorber toda su energía De un modo que le sea un conflicto para Pan Bueno El caso es que Super 17 simplemente destruye a Jero Ya que Miu es quien tiene el verdadero control sobre él Y justo cuando está por acabar con Vegeta Goku llega para salvarlo Aunque es algo triste ver que Vegeta esté a un nivel muy por debajo de Goku Pero por alguna razón es algo que siempre solemos ver en producciones de Toei Principalmente en las películas Y como esta saga es casi como una película Pues bueno Dejando eso de lado Ahora por fin Empieza la pelea Entre Super 17 Y Goku Por cierto La fotografía y dirección de esta escena Está muy bien hecha Y dependientemente de la calidad de la pelea De la cual Bueno ya hablaremos Por lo menos las visuales presentadas aquí Están muy geniales Y también me gusta ese pequeño toque de mostrar Como Satan está triste por Pan O esta escena de Goku Estaba muy bien hecha Además la pelea tiene un comienzo muy genial Con Goku dándole un tremendo golpe a 17 Y mandándolo a volar miles de kilómetros Solo para que este responda desde la distancia De una manera bastante épica De verdad parece una pelea entre seres super poderosos Pero es lástima que lo genial de esta pelea Se queda en eso Ya que después Se convertiría en una pelea Bastante sencilla Y de hecho Algo estúpida Porque verán Goku Trata de sorprenderlo Con ataques de energía muy poderosos Pero estos parecen Completamente Inútiles en contra de super 17 Eso sí Me sorprende que Goku No se haya percatado ya De lo que estaba pasando Y siga a full con sus podercitos Prácticamente está cometiendo El mismo error Que cometió en su pelea Con los androides anteriores La experiencia Que tuvo en esa pelea Debería haberle ayudado A saber Que obviamente De alguna forma Super 17 Estaba absorbiendo su ki Esto Obliga a Goku A llegar a la fase 4 Pero no se da cuenta Sino hasta más adelante De la verdadera naturaleza De su poder Y Goku Como un completo idiota Le tira un Kamehameha Por 10 A ver que pasa Dándole un montón Más de poder Al super androide 17 En vez de ir Cuerpo a cuerpo Como debía haber dicho Hace rato Literalmente Es un oponente Que va en contra De la filosofía Del combate en GT En GT La mayoría de peleas Son todas A través de podercitos Así que se supone Que para derrotarlo Tienes que ir Cuerpo a cuerpo Obligatoriamente Pero no Aún así la serie Se empeña En que Goku Le tira podercitos Eso sí Hay algo que me llama La atención Goku Es capaz de Teletransportarse Hasta super 17 Lo cual me indica Que puede sentir su Ki En primeras Eso ya es una incoherencia Porque se supone Que los androides No tienen Ki Pero independientemente De eso ¿Por qué no se dio cuenta Antes de que cada vez Que lo atacaba Se hacía más poderoso? ¿Que no se dio cuenta De que su Ki Era más grande? Bueno La razón por la cual El combate Contra el androide 19 Jodió a Goku Aparte de por su enfermedad Era debido a que El no podía sentir su Ki No se podía dar cuenta De que estaba absorbiendo Su energía Pero si ahora Si es capaz de sentir El Ki 17 Entonces en que quedamos? Bueno Supongo que Goku Es pelotudo Un momento muy ridículo Bueno El caso es que Goku Se ve superado Por el super androide 17 Quien aprovecha El rozamiento del aire Y el sonido Para percibir Sus movimientos Pero Goku en realidad Aparento rendirse Para que super 17 Le tire una técnica Ultra poderosa Y así Aprovechar el ruido Del ataque Para tomarlo por sorpresa Y realizar Una increíble explosión Y acabar con él Pero super 17 Sobrevivió A la técnica Y justo cuando Iba a acabar con Goku Aparece 18 Quien le dice Que a 17 La razón por la cual No la mató Fue debido al tema De las bombas Ok Se supone que Todos estos años 17 nunca supo Que ya no tenía Las bombas O que se las habían quitado Aún así ¿De verdad Esa bomba Es un problema para ti? ¿Crees que te va a hacer Algo de daño? Bueno Yo que sé Ah Y 18 ¿Era necesario Romperse la ropa? Debido a las provocaciones Del Dr. Mew Super 17 Decide exterminarlo Número 18 Ataca a la desesperada A 17 Lo cual Hace que Super 17 Desactive su defensa Y absorba Los ataques Cosa que Goku Descubre Realizando ahora sí El golpe del dragón Y atravesando A 17 De una manera Bastante épica La verdad Y rematándolo Rápidamente Con una seguidilla De Kamehamehas Acabando con él De una vez por todas Dando conclusión Al combate Al final Goku le dice a 18 Que quizás 17 Ya sabía Lo del tema De las bombas Pero que La razón por la cual No la mató Era porque El propio 17 No quería hacerlo No quería hacerlo Bueno Tengo muchos problemas Con esta saga Para empezar Super 17 Como villano Es un personaje Plano Y extremadamente Sin sentido Nunca se explica Cómo es que Miu y Jero Pudieron crear Otro androide Estando en el infierno Y además Cómo es que Funciona eso De la función Nunca queda muy en claro Si el personaje Podrá ser todo Lo fachero Que tú quieras Pero eso no quita Que no funcione Y no tenga sentido Además La pelea contra él Fue algo Tremendamente estúpida Si bien Visualmente Tiene algunos Buenos momentos El combate general Se puede considerar Aún más simple Que las peleas Contra Baby Eso sin contar Que todo fue Muy tonto Y extremadamente Forzado Goku Siempre fue Un luchador Cuerpo a cuerpo Entonces ¿Por qué Abusa tanto De los podercitos En esta pelea? Que coincidencia ¿No? Que justo Un personaje Que absorbe Tanta energía Y justo A Goku Se le ocurre Tirar Puros podercitos Aparte ¿Cuál era su idea Con lanzar Un Kamehameha Por 10 Directo A la dirección Donde está A la tierra? Recordemos Que Él Se dejó Golpear Por el Galer Ho De Baby Para proteger A la tierra Carajos Un Kamehameha Full Power Ya era algo Ultra jodido Entonces ¿Qué pretendía A Goku Con ese ataque? En el caso De que si Afectara A Super 17 Entonces El ataque Lo destruiría Y seguiría Para destruir A la tierra O bueno Eso supongo yo Aún así Igual Entiendo Que Goku Dijera Que le lanzó Ese ataque Para ver Si podía Hacer algo Y si no Funcionaba Pues Goku Estaba Jodido Pero aún así Bro Ya sabes Que puede absorber Energía ¿Por qué Le das Más? Goku Fue Muy idiota En esta pelea Pero después Resulta Que Él Fingió Rendirse Para sorprender A Super 17 Con una estrategia Ven ¿Ven por qué Digo Que está Forzado? Los otros Personajes Poco o nada Portan La verdad 18 Tuvo Un muy buen Momento Con el tema De la muerte De Krillin Y que Haya sido Gracias a ella Que Goku Descubriera El cómo Derrotar A Super 17 Y Picoro También hizo Lo suyo Para ayudar A Goku De resto Buah Sin contar A Vegeta Que fue Humillado En esta saga No sirvieron Para nada A ver Creo que Esta saga No vale Para nada Está llena De fallas Y es demasiado Corta Como para decir Algo más Además No me parece Que el concepto De esta saga Sea algo Con tanto potencial Quizás Para una película Puede ser Pero como para una saga No sé No lo veo Una pena El diseño De Super 17 Me parece fascinante Una pena Que su saga Sea extremadamente Mediocre Y floja Además de ser Un fuerte contraste Con la saga De Baby Donde Casi todo El protagonismo Caía en la historia Del propio Baby Aquí Super 17 Casi que no tiene historia De hecho Todos esos villanos Que salen Y hacen caos Solo están ahí de fondo La saga Pudo haberse Quedado en Solo Super 17 Llegando para matar a Goku Y ya está No cambiaría Absolutamente nada El hecho de que Que se yo Quitáramos a Cell Y Freezer O a cualquier otro Villano que aparezca Es que todo eso Es relleno Para alargar una saga Que no puede sostenerse Por si misma De hecho Se puede decir que Cell y Freezer Fueron mejores En ese sentido Que Super 17 Pero bueno Ahora toca seguir Con la última saga De Dragon Ball GT Es hora de ver Que onda Con la saga De los dragones oscuros Bueno Vamos directo al tema Porque se viene La recta final Tras todo lo acontecido Con Super 17 La tierra queda hecha Un desastre Los personajes Juntaron las esferas Pero las mismas Estaban agritadas Esto Es algo que De manera sutil Se entrevió Desde el final De la saga de Baby Para dejarnos en duda De qué es lo que estaba pasando El caso Es que los pibes Llaman a Shen Long Pero por alguna razón Un dragón extraño Aparece Junto a un ki maligno Ese dragón Meciona que ya no seguirá Las órdenes de los humanos Y de repente Las esferas Se vuelven a esparcir Por el mundo Los personajes No saben Qué es lo que sucede Es aquí Donde el Supremo Koyosama Nos explica la situación El uso constante De las esferas del dragón Hicieron que las energías Negativas Se sobrecargaran Al parecer Las mismas Solo se pueden usar Unas pocas veces Cada 100 años Pero el uso constante De las mismas Y también El hecho de que las hayan Forzado A cumplir 3 deseos Hizo que las esferas Ya no pudieran más Un gran mal Que no solo Aquejará al planeta tierra Sino que también A todo el universo Me encanta esta escena En la que el Supremo Kaiyo Reclama a Bulma Por haber creado El radar del dragón Y a su vez Como Bulma Le echa la culpa a Goku Es curioso ver Estas imágenes Del principio de la historia Y ver como las cosas Nos llevaron hasta aquí Goku no entiende muy bien Qué onda Pero sabe Que debe hacerse responsable Ya que en parte También fue su culpa Bueno a ver Bulma no me jodas Pero bueno Es aquí Donde empieza esta saga Ok El concepto de la saga Hasta ultra genial Las esferas Aquellas que dieron inicio A la historia Y que también Fueron la clave Para salvar al mundo O al universo En tantas ocasiones Son ahora El enemigo final Usando además Algo que ya se había planteado En la saga de Majin Buu Y dando sentido Al por qué El Supremo Kaiyo-sama No quería que se usen Las esferas de esa forma Además La serie Te plantea que cada esfera Será un enemigo A derrotar 7 oponentes diferentes La idea Está muy buena Y en parte Puedo entender Por qué tanta gente dice Que esta es una de las mejores Sagas de GT Pero a ver gente Relájense Una cosa es una buena idea Y otra es una buena ejecución Mejor sigamos Para ver Cómo utilizan esta gran idea ¿Quieren? Bueno Volviendo a la historia Vemos Como Pan Se acopla Y trae a Giro Para poder ir A buscar a las esferas ¿A todo esto ¿Dónde está Up? Uno pensaría que Después de todo lo sucedido En las sagas anteriores Ahora por fin Tendríamos Una oportunidad Para ver a Ublos irse O algo así Yo que sé Pero no Ni se acuerdan de él Bueno El caso es que Llegamos A nuestro primer oponente En un pueblo contaminado En cuanto a este dragón Pues Tanto su diseño Es ridículo Como su voz tonta Pues está claro Que este personaje Es un oponente Enfocado en la comedia Lo cual es un poquito Decepcionante La verdad Después de todo El setting Que se planteó ¿Este es tu oponente Debut? De hecho La pelea tiene Muchas tonterías Vemos prácticamente Como Pan Se la pasa Bullodeándolo Pero todo era Parte de un plan De que resulta Que no era un debilucho Y si puede pelear Pan Empieza a estar en problemas Y Kuku No es capaz De transformarse En Super Saiyan Debido a las energías Negativas Que este dragón Expulsa Debilitándolos Así que se puede decir De que este dragón No es que sea fuerte Sino que debilita A sus oponentes No sé Me parece que Pudieron haber empezado Con algo más emocionante Yo que sé De paso También nos explican Que ese dragón Nació por el deseo De revivir al papá de Upa Ok La idea de que cada dragón Representara un deseo Está bastante bueno Y por lo visto Cada dragón Tendrá algo así Como una gimmick O una mecánica En su pelea El caso es que el dragón este Los tira al agua sucia Giru Los ayuda a salir Y Terminan exterminándolo Después de que recuperaran Sus fuerzas De un solo golpe Consiguiendo La esfera De dos estrellas La verdad Que como pelea De apertura Malísima Comedia ridícula Y un combate Con cero ritmo Y una gimmick Que básicamente La hace aburrida Con un diseño Y un concepto Que ni siquiera En el niño Me gustaba Pero si hay algo Bueno Que puedo decir De esta pelea Es que Aprovecha El típico tropo Ese En el que los personajes No usan Todas sus fuerzas A la primera Supongo Que la idea Era Bullarse De ese tropo Pero La verdad Que fue Bastante mal llevada Por lo menos Nos deja entrever Que ahora Goku y Pan Aprendieron Que no pueden Boludear Con estos dragones Y que deben Ir con todo A la primera Ya te digo yo Que esa lección No se les quedó Para nada Pasemos al siguiente Goku y Pan Llegan A una ciudad Abandonada La cual Fue dominada Por una especie De baba eléctrica Que absorbe La energía Lo que si Es que El nuevo dragón Aparece El dragón De cinco estrellas El cual Tiene otra vez Un diseño ridículo Y de paso Está chiquito Bueno Todo indica De que este será Otra pelea Con una gimmick Que de paso Será estúpida Y aburrida De ver Vemos que el dragón Nació a través Del deseo Que pidieron Para revivir A Goku En la saga Seai El bicho Se hace más grande Usando toda su baba Y pese a que Goku Usa la fase 4 Este no le sirve De mucho Ya que su cuerpo Rebota todos los ataques Lo cual es un poco Peligroso Para la tierra La verdad Teniendo en cuenta El poder Del Kamehameha Nivel 10 El dragón Empieza a absorber Más energía eléctrica Y hacerse Super gigante Poniendo En aprietos A Goku y Pan Pero por suerte Empieza a llover Y el bicho Literalmente Explota Al hacer cortocircuito No, mira La verdad Que la pelea Fue Una barbaridad Malísima Literalmente A Goku y Pan Lo ganaron Así nomás El bicho Trata de joder A Pan Pero Goku Lo termina Obliterando Consiguiendo la esfera De 5 estrellas Ufff No sé si esta pelea Fue peor que la anterior La verdad Por lo menos en la anterior La pelea tenía Una idea detrás Pero aquí Nada Fue un combate Insípido En todos los sentidos ¿Qué podemos sacar De la misma? ¿Que gracias a las conveniencias De guion Los personajes Pueden ganar? Porque la lluvia Llegó de la nada Y sin ella Goku y Pan Hubieran muerto Por cierto Tremenda inútil Pan La verdad Aparte De que esta pelea Fue tremendamente Más aburrida de ver Por ahora Esta saga No está siendo Mucho mejor Que la de Super 17 La verdad Así que Vamos al siguiente ¿Quieren? Pasamos Al siguiente dragón En donde Al parecer La trama del Cap Se centra en un pibe En un pueblo pesquero Que Como que adoran A una princesa del mar La cual al parecer Hace llover peces O algo así La verdad es que Nada muy interesante ¿Qué quieres que te diga? La caso es que La dragona de 6 estrellas Aparece Su diseño Está bastante bien La verdad Por fin Un personaje Con un diseño Algo más intimidante Aunque los escritores No podían evitar Agregar algo ridículo Haciendo que ella Se haya originado Por el primer deseo Que se dio en la serie O sea El diseño Que Oolong Pidió De una ropa interior Femenina Igual admito Que me dio algo de gracia La primera vez Que lo vi La pelea No está tan mal La verdad Como oponente Tiene habilidades interesantes Y además Parece invulnerable A los ataques El caso es que Goku Logra descubrir La habilidad del dragón La cual consiste En girar como un trompo También vemos Su verdadero aspecto Lo cual es horrible Y pelean Algo así como Unos blabes La cosa Se le complica A Goku Pero Pan Se le ocurre La brillante idea De lanzarle a un Kamehameha Wow Que lista Goku Aprovecha para Atacarle también Y así derrotarla ¿En serio? Si la derrotan Bastante decepcionante La verdad Igual el cap Fue un poquito Aburrido Y la pelea Meh Las personas del pueblo Se lo agradecen Y se van Igual este personaje Habría funcionado Mucho más Como una introducción Yo que sé Además de ser El primer deseo Habría encajado más Como primer oponente Por alguna razón Creí que su gimmick Iba a estar relacionado Con el agua Pero no Nada que ver Su gimmick Es girar como un trompo Por lo que No sé qué onda O qué tiene que ver Que el personaje Este en el agua Pero bueno Por lo menos ahora Pan sí hizo algo Más o menos Eso sí Si un Kamehameha De Pan Fue lo suficientemente Fuerte como para Afectarla Igual y Si Goku se hubiera Transformado en fase 1 La habría fulminado En un santiamen Bien Pasemos al siguiente ¿Sí? El siguiente Es el dragón De 7 estrellas Este Es una especie De topo Con uno de los diseños Menos inspirados Que he visto En mucho tiempo Y al parecer Lo único que quiere Es destruir cosas Y no pelear con Goku No entiendo Por qué Goku Simplemente no lo Descuartiza Y ya Se supone que es Uno de los malos Y que tienen Que salvar la tierra Pero bueno Al menos entiendo Que Goku no quiera Luchar contra alguien Que no quiera pelear Aunque no sé Es malvado Y hace cosas malas Goku ¿Por qué no lo derrotas Y ya está? Tienes vidas que salvar Por cierto Esta escena en la que Goku Se esfuerza para levantar Un edificio O una estructura Me parece una tremenda Estupidez A estas alturas Goku debería estar A completamente otro nivel Pero no Pepe besuda por levantar Una estructura Por dios Esto es maldísimo Lo que sí es que el topo Por fin se digna a pelear Y el combate es una completa Boludea La verdad El topo es extremadamente débil Los personajes Literalmente le boludean Todo el rato Pero resulta Que todo fue una trampa Para apoderarse Del cuerpo de pan Aquí sí se da algo Un poquito más interesante Ya que Goku No sabe exactamente Cómo lidiar Con esta situación De que el dragón Prácticamente Lo tiene jodido Eso sí Habría estado más interesante Que, qué sé yo El dragón Adoptara la forma de pan O literalmente Usara el cuerpo de pan Eso habría sido Que la cosa Sea mucho más impactante Para el espectador Pero no Aún así Está interesante Que por fin Tengamos algo de tensión Y pese a que Goku Trata de ir Con todo Él simplemente No puede hacerlo Ya que no puede Matar a su nieta El dragón Tiene a Goku jodido Pero El estúpido Por alguna razón Dice que Le va a mostrar El cuerpo de pan Antes de matarlo Cosa que Goku Aprovecha para sacar A pan de ahí Y obliterar De una vez por todas Al dragón Consiguiendo la esfera De 7 estrellas A ver La idea de la pelea Estuvo más o menos Interesante Pero la resolución Fue tremendamente Decepcionante En serio Que forma de desperdiciar Una primisa Tan interesante La de los dragones La verdad En vez de hacer peleas Geniales Y diseño de enemigos Jodidos Se la pasan Con cosas ridículas O comedia Que literalmente No da gracia Es una pena La verdad Pero bueno Supongo que a partir de aquí Las cosas Empezarán a mejorar Así que Sigamos adelante Goku y Pan Llegan a una ciudad Que quedó Como una especie De desierto Donde se encuentran Con el dragón De 4 estrellas Este Si tiene un diseño Mucho mejor La verdad Y de una Deja fuera De combate a Pan Quien No hace más Que ser bastante inútil Por cierto Este dragón Nació del deseo De Piccolo de Maku Para hacerse más joven Y sin mucha charla Da inicio su combate La gimmick de ese dragón Al parecer Es el fuego Así que su temperatura Puede llegar a ser tan fuerte Como la del sol O sea Unos 6000 grados Bastante jodido La verdad Por alguna razón En vez de darnos Una pelea Nos ponen a Goku Huyendo y escondiéndose De aquí para allá Por un buen rato O sea Si Sé que Goku No puede atacarlo directamente Pero Eso no fue un problema En las anteriores peleas Donde casi Vas full ataque de aquí Además ¿Por qué Él pierde el tiempo Buscando a Goku En vez de simplemente Destruir todo el lugar Y ya Bueno Más tarde nos diría Que él es un luchador Con honor Así que supongo Que quería luchar Directamente con él Pero bueno Además Si es que su enemigo Es tan jodido Como para que Goku Tenga que esconderse ¿Por qué no se transforma Y lucha con él Con todo? Bien El caso Es que mientras se da Toda esta pelea Vemos Como otro dragón aparece Y va por pa Volviendo con Goku Este por fin Encuentra una abertura Y logra Atacar al dragón Pero este Lejos de ser derrotado Nos muestra su verdadera forma El cual me parece bastante Más genial La verdad Ese tono dorado Le da como un diseño Muy épico Es aquí Donde por fin Goku llega a la fase 4 Mientras eso ocurre Vimos como Vegeta Está tratando de llegar A la fase 4 Por su propia cuenta Pero no sabe Cómo hacerlo Teniendo Un flashback De su primera pelea Un momento Que mezcla muy bien Lo nostálgico Y el como Vegeta Está tratando De seguir adelante Me gusta bastante Además Tenemos la oportunidad De escuchar Cómo sería La serie de Z Con la música de GT Bastante curioso La verdad Aunque me sigue gustando Más la música de Z El caso Es que Bulma Le dice a Vegeta Que es capaz De crear una máquina Capaz de lanzar Esos rayos blues Y así convertirá A Vegeta En fase 4 Me gustó Ver la interacción Entre ellos dos La verdad Es bastante bonito El como Prácticamente Vegeta Se apoya en Bulma Y como Bulma Apoya a Vegeta Es una buena relación La que ellos tienen Y me gusta que tanto En Super Como en GT Hayan sabido manejar esto Pero bueno Volvamos a la pelea Entre 4 estrellas Y Goku Ahora Esto si es una pelea Escenas geniales Y una coreografía Bastante bien lograda Con combos Y situaciones Muy curiosas Por fin tenemos A un oponente A la altura Lo cual Por Dios Ya se necesitaba Con urgencias A estas alturas Las otras peleas Fueron malísimas Y esta En comparación Es la panacea Además Me gusta eso que hacen De que el dragón De 4 estrellas Sea mucho más rápido Pero que Goku Sea bastante más poderoso Aunque no lo aprovechan Tanto como no quisiera Y está bueno El como Goku Aprovecha un espejo Para hacer caer En una trampa A su oponente Solo que al final No lo mata Para así Pagarle el favor Del hecho de que Él no haya matado A Pan cuando pudo Esta pelea Si que empieza a tener Muchos mejores momentos Y buenas situaciones Y buenas situaciones Eso sí De repente Un rayo de hielo Ataca a Goku El hermano De 4 estrellas Aparece Para joder a Goku Este personaje Es un completo Cabrón de cuidado Que no tiene honor Cosa que Genera un conflicto Entre ellos dos Y de paso Nos muestra El gran contraste Que hay entre 4 estrellas Y 3 estrellas Esto lleva a que 4 estrellas Libere a Goku Y que este Quiere encargarse Definitivamente de él Pero el maldito Utiliza a Pan Para joder a Goku Quien arremete Con todo Para acabarlo Pero el hijo de puta Se esconde detrás De su propio hermano Para evitar Su propia muerte Y lograr Congelar a Goku Pero por suerte Goku ahora Logra liberarse Ya que Una misabilidad No lo afectará Dos veces Y dándole su merecido Al miserable De 3 estrellas Pero el cabrón Logra engañar A Goku Rogándole por piedad Y atacándole A traición Directo a los ojos Aún así Goku puede detectar Su energía Y acaba Con él Haciendo uso Del golpe del dragón De una forma Muy épica Y satisfactoria La verdad Me gustó bastante El combate Contra 3 estrellas Era un oponente Jodido Y sin escrúpulos De verdad Se disfruta muchísimo Esta parte En la que muere Goku Está sin poder ver Debido a la herida Que le hizo 3 estrellas Pero 4 estrellas Dios sabrá de dónde Le da a Goku Una medicina Para los ojos Y deja su combate Para otro momento Ya que estamos Me gusta también Esa especie De hermandad Que se creó Entre Goku Y 4 estrellas Pero antes De que siquiera Nos demos cuenta Un ataque Deja herido A 4 estrellas Y tenemos La épica aparición De una estrella Quien hiere fatalmente A 4 estrellas Haciéndolo desaparecer Y de paso Ganándose El odio inmediato De Goku Ahora Este si es un diseño Verdadero Para un villano Final de Dragon Ball Intimidante Y poderoso Su presentación Es algo abrupta Y algo jodido Pero me agrada La idea De dejarse de lado Todas esas presentaciones Ominosas Y ir directo Al grano Una estrella Arremete brutalmente Contra Goku Quien apenas Puede ver Debido a que la medicina Se destruyó En el ataque anterior Me gusta que Solo Con un par de golpes Dejen en claro Que ese enemigo Está a completamente Otro nivel Ni siquiera Al Kamehameha Por 10 Es capaz de dañarlo Dejando a Goku En una muy mala situación Y todo parece perdido Pero por fin Los chicos Llegan a ayudar a Up Y estos Le dan sus poderes Me gusta como Una estrella No se quede ahí Mirando como si nada Y trata de imitarlo Aunque Me parece algo lamentable Que lo único Que puede hacer Up Contra él Sea retrasarlo Por unos instantes Dejan a Up Al nivel de un personaje Secundario Debilucho Es una tremenda pena Bueno Al menos Logra darle el tiempo Suficiente a Goku Para que este Pueda conseguir No solo todos sus poderes Sino que ir Más allá Consiguiendo La fase 4 Full power Y el men Pasa de estar En total desventaja A humillar Por completo A una estrella Pero bueno Todo parece Acabado Pero inesperadamente Una estrella No fue derrotado Y este Empieza a absorber Las otras esferas Del dragón Mostrando ahora si Su verdadero poder Ahora espero que tengamos Un combate Un poquito más Equilibrado Puede ser Oh bueno La verdad es que Una estrella demuestra Estar muy por encima De Goku Incluso Es capaz de usar Habilidades De los otros dragones Por suerte Goku recupera La vista La vista Y engaña A una estrella Para realizar El golpe Del dragón De una manera Bien encajada Atravesándolo En una secuencia Jodidamente épica Pareciera que por fin Han acabado con él Pero una estrella Necesita mucho más Que eso Para ser derrotado Ya que es de sus oponentes Que es capaz De regenerarse Gracias a la habilidad De 5 estrellas Por dios Que jodido Cosa que lo hace Un oponente Brutal La verdad Y el cabrón Va y ataca A todos Una estrella Está demostrando Ser un oponente Realmente duro Eso Sumado a la ambientación Totalmente destruida Y posapocalíptica De la tierra Si que le da Una sensación De enemigo Final Para esta serie Goku apenas Y puede pelearle Y este No tiene más remedio Que Tratar de autodestruirse Para acabar con él Pero Vegeta Llega junto a Bulma Quien trae una máquina Que lanza ondas blues Haciendo que Vegeta Llegue a su forma De mono o Saru Y me gusta que aprovechen Todo lo ocurrido En la saga de Baby Para que por fin veamos A Vegeta llegar Al mismo nivel Que Goku Es decir La fase 4 El diseño de Vegeta En fase 4 Es jodidamente genial Y ahora con ellos dos Transformados Las cosas Se verán Un poco más igual O eso creíamos Ya que Vegeta Sabe perfectamente Que ambos Incluso luchando juntos No estarán a la altura Por lo que Vegeta Hace algo inesperado Y es proponerle A Goku La fusión Esto es un momento Muy importante Para el personaje Ya que demuestra Lo mucho que ha cambiado Como persona Está claro que él Ahora quiere proteger A la tierra Y a su familia Sin importar Lo que tenga que hacer Además La secuencia Está bastante buena Nos deja ver Un poco de esa Amistad Barra rivalidad Que hay entre ellos Y me alegra Que ese sea otro elemento Que tanto GT Como Super Sabe manejar Los chicos Tratan de Retener a una estrella Y me encanta Que hasta Bulma Trate de hacer algo Aunque se termina Destruyendo la máquina Los grupos de Vegeta Se fusionan Y tenemos Al mismísimo Gogeta fase 4 Un momento Que muchos fans Estuvieron Esperando Con ansias Además La transformación Tiene un diseño Y un poder Espectacular Este personaje Le hace la tremenda Humillación Al dragón De una estrella Tanto así Que en vez de retarlo De una Se la pasan jugando Todo el rato La verdad Que esto Contrasta un poco Con la fusión Que vimos en la película Yanemba Quien no perió el tiempo Y lo exterminó De una Pero bueno Yo que sé Una estrella Realiza su ataque Definitivo Pero Gogeta Sin mucho esfuerzo Logra repelerlo Y de paso Elimina toda la energía Negativa Que afectaba A la tierra Haciendo algo extraño De cambiar las energías O algo así La verdad es que Los poderes de Gogeta Son un misterio Y son también Extremadamente jodidos Lo que sí es Que Gogeta Le tira un tremendo Big man Kamehameha A quemarropa A una estrella Pero este logra Sobrevivir Y justo Cuando iban a rematarlo La fusión Termina Debido a que la fusión De la fase 4 Consume mucha más energía Ok No voy a ocultar El hecho de que Eso de niño Me dejó muy decepcionado Quería ver más De él Ni lo que era capaz Gogeta fase 4 Y cosas como El Big Bang Kamehameha Eran cosas que los fans Apreciaron muchísimo Y querían ver más Me da pena No volver a ver Ese diseño tan épico De personaje Y también me molesta Que haya hecho Tantas tonterías Prácticamente no se le puede Llamar pelea A lo que vimos En esta escena Pero bueno Una estrella Trata de llamar A las otras esferas Para recuperar Sus poderes Pero Goku Toma la esfera De 4 estrellas Y el cabrón Se la traga La única forma De derrotarlo Es con la fusión Pero una estrella Esta vez Se la pone Bien jodida A los personajes Literalmente Se pasa todo un capítulo Dándoles una paliza A ellos dos Quienes apenas Se pueden resistir Sus ataques La diferencia De poder Es demasiado grande Pero ahora A Goku se le ocurre La técnica De la multi imagen Para engañar A una estrella Y así Poder fusionarse Pero la misma No funciona Ya que los chicos Perdieron casi Toda su energía Y por si fuera poco Goku termina Perdiendo la transformación Cosa que ya Deja definitivamente Jodido a todos Pero de repente La esfera de 4 estrellas Aparece En la frente de Goku Ok ¿Eso es raro? Por cierto Me da gracia Como en esta temporada Se olvidaron Completamente De las existencias De las semillas Del ermitaño Si las hubieran utilizado No iban a estar Con estos problemas Pero bueno El caso Es que de repente Aparece El propio 4 estrellas Y es Y en un principio Se da a entender De que él está Del lado de una estrella Debido a las energías Negativas Que este poseía Pero todo era una trampa Para poder ir A por una estrella Y atraparlo En una trampa mortal Y esta escena Me parece Super genial Ya que Él empieza A molestar A una estrella Con el hecho De que es un cobarde Y lo reta Y lo reta A atacarlo A sabiendas De que ese ataque Hará explotar Todo Matándolos En un instante Todo en esta escena Está muy bien llevada Y muy genial Me encanta Como está construida Y los diálogos Entre ellos dos Es muy genial 4 estrellas Literalmente Lo trata de Cobarde a una estrella Y el caso Es que 4 estrellas Hace explotar La bola de fuego Pero el cabrón De una estrella Utilizó el cuerpo De 4 estrellas Para así salvarse Cosa que hace infurecer a Go Pero este simplemente No puede hacer nada Para detenerlo La participación De 4 estrellas Fue algo Épico Y su sacrificio En vano Me dio algo de pena Pero Fue algo muy bien llevada Y deja En una situación Aún más complicada A los personajes A este paso El propio universo Será acabado Ya que las energías Negativas Empiezan A pudrirlo todo Por si fuera poco Vegeta Pierde la transformación ¿Cómo demonios Es que todavía Tiene su ropa? WTF? El caso es que Están en la peor De las situaciones Y además Todo parece indicar Que Goku fue Exterminado Por la habilidad Más poderosa De una estrella La tierra Está a punto De ser destruida Y Vegeta Le dice a todos Que se vayan Y me encanta Esta tremenda escena De impotencia Que tiene Vegeta Este Está prácticamente Dispuesto A sacrificarse Con tal de darle Una oportunidad A los chicos De huir El ambiente De juicio final Que se vive Es bastante impactante Además de ver Como tanto el rey Como otros miles De millones De personas Mueren brutalmente En una secuencia Que es bastante Impactante Eso sí Los chicos Deciden ir Junto a Vegeta Para tratar de hacer Algo Lo que sea Con tal de salvar El planeta tierra Pero son incapaces De hacer nada Contra una estrella Y cuando Todo parece perdido Goku Aparece con una Genki dama No sé cómo hizo Para conseguir la energía De los habitantes De la tierra La verdad Pero bueno El caso Es que le pide ayuda A Kaiosama Para que este Consiga las energías De todas las personas Que conoció A lo largo de su viaje Contando la cantidad Necesaria Para poder exterminar De manera épica Al dragón De una estrella Obliterándolo De una vez Por todas Y acabando así Con esa gran amenaza Terminando La pelea Ok Antes de hablar Del final Hablamos un poco De lo que fue Esta saga La saga De los dragones Era una de las Que la gente Me decía Que junto a las De Baby Era la mejor Y la verdad Es que no Esa saga Solo tiene Dos dragones Que realmente Son interesantes El de cuatro estrellas Y el gran villano Final Una estrella Que por cierto Se llama Omega Shenron Y no lo dije Hasta ahora XD De resto Tanto en diseño Como en combates Fueron enemigos Tremendamente olvidables Y hasta penosos Diría yo Un potencial Tremendamente desperdiciado Para lo que pudo Haber sido Una saga legendaria Las peleas Pues en su mayoría Fueron malísimas Eso si Tuvo sus momentos Principalmente Lo que tenía que ver Con cuatro Tres y una estrellas La pelea De cuatro y tres estrellas Me gustaron Están bastante bien conseguidas Y son personajes Bastante poderosos Tres estrellas Fue un cabrón En todo momento Y la verdad Que fue muy satisfactorio Su derrota En cuanto a cuatro estrellas Pues este como personaje Es muy genial Es increíble Como en tan poco tiempo En pantalla Haya logrado tener Un mejor desarrollo Que Up Y tiene Muy buenos momentos Con Goku Razón por la cual Es un personaje Tan memorable Y tan querido Por la comunidad Y lo mismo Va para una estrella Es decir Omega Shenron Como villano Es jodido Y formidable Es un personaje Que supe llevar Al límite A todos Y se hizo odiar Con todas las de la ley El dúo entre Goku Y Pan La verdad es que No me convence Pero para nada Principalmente porque Desperdiciaron la oportunidad De volver a usar Que se yo A los herreros Z Que vuelve a aparecer Up O no se Me parece Una pena Quien sabe Quizás volver otra vez Con esa trinidad De Pan Trunks y Goku Solo que ahora incluidos Goten y Up Y hasta Gohan No se Pudrían haber hecho muchas cosas Para hacer una dinámica Más interesante Pero no Fue Goku el que solito Se tuvo que ir A ocuparse de todo esto Me parece también Otro potencial desperdiciado Aún así El momento en el que Uno de los dragones Se apodera del cuerpo de Pan Supongo que está bien Y ayuda a que haya Una mayor conexión Entre Goku y Pan Aunque bueno Es que ya habían hecho eso Antes ¿No? Pero bueno En cuanto a Vegeta Pues ese tuvo Diría que aprovechado Más o menos En lo que respecta A la saga Ya que Realmente Solo brilla Al final de la misma Donde tuvo Bastante participación Y hasta se da el lujo De tener unos momentos Donde demuestra Lo mucho que ha cambiado Como personaje Y también tuvimos Algo que está fase 4 Cosa que se agradece bastante Aunque duró muy poco Aunque me haya parecido Algo decepcionante Lo poco que duró Y el hecho de que Boludeara tanto A Omega Shenron No quita que haya sido Un momento Muy épico En cuanto a la pelea En general Contra Omega Shenron Pues tiene sus momentos Donde es bastante genial Y otros donde No es la gran cosa La verdad La misma Tiene elementos Que la hacen memorable Principalmente cuando este Se impone brutalmente Ante los personajes Y estos apenas Si le siguen el ritmo Es sin duda Muy desesperante Ver como nuestros héroes No pueden hacer nada Contra él Y también Hace que sea Aún más épico Su derrota Pero Me habría gustado Ver un combate Más parecido A lo que fue La pelea contra Cell O contra Majin Buu Es decir Una pelea de verdad Un combate Más o menos reñido Donde ambos Van a la par Es que me da pena No volver a ver Coreografías de combate O técnicas un poco Más elaboradas En lo que respecta A los movimientos De los personajes Pero bueno En cuanto a la derrota De Omega Shenron Pues siendo sinceros Goku no debería De haber podido Comunicarse con todas Las personas Sin la ayuda De Kaiosama Desde ahí Ya no tiene tanto sentido El como le hizo Para conseguir Toda esa energía De los habitantes De la tierra Ahí tenemos Una tremenda incoherencia Y otra cosa Es que tampoco Debería haber podido Soportar el ataque De una estrella Como es que en la fase 4 Le afectaba tanto Pero ahora Era capaz de Soportarlo Y tanquearse todo Manteniendo la pose De la Genkidama Siendo que por ejemplo Contra Freezer Goku tenía muchos problemas Para resistir sus golpes Pero bueno Eso no quita Que la escena Haya sido Tremendamente épica Con todo esto dicho Para mí esta saga No llega al nivel De Baby Me parece Que sigue siendo Bastante mala Pero logra tener Muy buenos momentos En su tramo final Donde Si que pasan Cosas interesantes Pero bueno Ahora si Hablemos del final De GT Vemos Como Shenron Vuelve a aparecer Y este Le dice a todos Que se llevará A las esferas del dragón También En el concierto De a Goku Un último deseo El cual es Revivir a todas Las personas Que murieron En esta saga Y tras eso Pasa algo Que sin duda Dejó con muchas preguntas A todos los que vivimos Este final En la época Y es que Goku Se va con Shenlong Vegeta Parece saber De que se trata Pero Goku No quiere que se lo diga A nadie Y tras eso Tenemos un momento Donde Goku Visita tanto a Krillin Como a Piccolo Y estas escenas Se me pegaron Muy fuerte En la nostalgia La verdad Están hechas Para dejarte Lo más blando Posible Además Esta secuencia En la cual Pan agarra La ropa vieja De Goku Y Vegeta Le dice que Aprecie eso Con mucho cuidado La verdad es que Pegan bastante duro Tras eso Tenemos un timescape Uno de 100 años Sé que hay una ova Que habla sobre todo eso Pero La verdad es que No me interesa Hablar tanto de ella Por ahora Quizás en un futuro Por ahora Concentrémonos en el final Donde vemos A los ancestros De Goku y Vegeta Peleando Y también Como Pan Es algo así como La tatara Abuela De este Goku Jr Que vemos aquí Aunque Si me pareció Un poco gracioso El como ella Se sorprende A ver ahí Al Vegeta Es que se olvidó Como sentir Ki Y dejó de tener Contacto con La familia de Bulma O que onda Pero bueno Lo que si es que Estos dos chiquillos Que son los ancestros De Goku y Vegeta Pelean Y tras eso Tenemos el final Y vaya que final Ya sea por la música Y el como poco a poco Vemos varios de los momentos Más importantes De la serie Hace que sin duda Uno llore de la emoción Por lo menos Si es que has vivido Esta serie En la época Haces que Te de una sensación De nostalgia Super poderosa Al final Está muy bien construido Logra Ir hasta lo más profundo De tus recuerdos Y tu corazón Y hacerte llorar Maldita sea Es que la maldita música Esa es demasiado buena Aparte No sé Se siente como Un verdadero Fin de todo Como que Hasta aquí ha llegado Durante muchos años Esto fue lo último Que muchos vimos De manera oficial Y sin duda Hizo temblar el corazón A mucha gente Principalmente a los que Queríamos que la historia No acabe nunca Y vaya forma de acabar Y así La historia de Dragon Ball Ha llegado a su fin O no Sobre qué fue lo que pasó Con Goku Hay quien dice Que hizo un trato Con Shenlong Para así poder usar Las esferas del dragón Una última vez A cambio de que Este se iría con él O algo así Quien sabe La verdad es que Tampoco es que Tengo tanto interés En saberlo Estoy bastante satisfecho Con el final El cual es emocionante Emotivo Y muy nostálgico Independientemente De la calidad de la serie Fue una cosa Muy bien hecha Pero bueno Es hora de terminar Con este video Con una reflexión final Sobre todo Lo que fue GT Seré directo gente Dragon Ball GT No me parece una buena serie La introducción Es insoportable Y tiene un montón De geniales ideas Las cuales no sabe aprovechar Desperdicia la mayoría De sus personajes Y está lleno De incongruencias Y agujeros de guión Más grandes Que los de la saga De Cell Tiene un montón De conveniencias Argumentales Y solo vale la pena Una saga Las demás Están muy mal hechas Por no decir Que son horribles Ser algo chiquito Fue una idea De marketing Que puedo entender Pero que al final No cuajó Ya que los fans De la época Esperaban poder seguir Con las aventuras De el Goku De Majin Buu Un Goku ya más maduro Un Goku ya más adulto Y si bien atraer Al público infantil Era algo noble Junto a la idea De recrear Toda la introducción De Dragon Ball Creo que al final Las personas Esperaban más algo De Z Que otra cosa La tendencia De la época Era clara Y la misma Fue la que hizo Que la serie Cambiara drásticamente De enfoque Tras acabar El primer arco Trató de adaptarse A la audiencia real De Dragon Ball Z Quienes Ya habían perdido El interés Para esas acturas Aún así Puedo entender Por qué mucha gente Disfrutó Y disfruta Hasta el día de hoy De esta serie En una época Donde nosotros Vivíamos la serie Día a día Ver el como GT Abría las puertas Más allá De lo que imaginábamos Hizo volar La imaginación De millones de fans En todo el mundo La serie Tiene sus buenos momentos Junto a una banda sonora Está impecable El conjunto De muchos de esos elementos Logró afianzar La franquicia En el corazón De muchas personas Pese a que al final Toei no pudo hacer Una buena serie Con todo eso Para finales de los años 90 Dragon Ball Pasaría a ser Otra de esas series Cuya etapa Ya había acabado Pero mientras que En Japón Estaban abriendo Las puertas A la nueva generación El resto del mundo Todavía estaba con Dragon Ball El cual se había convertido En un fenómeno mundial Lo cual Conllevó a la creación De miles de productos Derivados En pos de tener Más contenido Creando sus propias historias Naciendo cosas Como por ejemplo Dragon Ball AF Y muchas otras cosas más Los productos oficiales De Dragon Ball Se harían esperar Por muchos años Pero los fans Igual tuvimos cosas Con las que nos entretuvimos Mientras esperábamos El regreso de Dragon Ball Y creo Que es algo Que forma parte De todo lo que es Este metaverso Del fandom de Dragon Ball Y es digno de mención Así que Estén atentos Para mi próximo video Gente Antes de super Hay otra cosa De la que tenemos Que hablar sí o sí Fue para mí Uno de los productos Derivados Más importantes De la época Y algo con lo que Todos disfrutamos muchísimo Así que Nos veremos pronto Y adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!